A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. A ti levántame un sol, allí que habitas no sé. Gracias.